Beatriz Navas toma posesión como directora del ICA y anuncia la convocatoria de ayudas Beatriz Navas Valdés, ex responsable del audiovisual de la Casa Encendida de Madrid, ha prometido este miércoles su cargo como directora general del Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, ICA, en un acto en el que el ministro de Cultura, José Guidao, ha aprovechado para anunciar que, la orden para la convocatoria de las ayudas saldrá publicada mañana, a más tardar, pasado mañana. Navas ha agradecido la confianza depositada en ella y ha reconocido que, el encargo del ministro es el de resolver tres asuntos urgentes, la orden para la convocatoria de las ayudas, el tema de la filmoteca y el incremento del Fondo de protección de 10 millones que era un tema que estaba bastante avanzado, aunque no firmado, y que no tiene que ver con Hacienda, como pensaba mucha gente, ha avanzado Navas en un encuentro con la prensa. La nueva directora general ICA, Beatriz Navas, F. Fernando Villar, la orden de mañana es prácticamente el último borrador que se consensuó con el sector, ha admitido Navas. Lo he estado leyendo a fondo con el equipo del ICA, que tengo que decir que es fantástico y que me está ayudando muchísimo, y que solo ha sufrido unos pequeños cambios. Por ejemplo, dentro de las ayudas selectivas va a haber un 10% dedicado a cine experimental. Pero todo esto, que supone una buena noticia viendo los cambios que se han ido produciendo respecto a la orden anterior, es mérito del que no me quiero apropiar, porque le corresponde a Oscar Graefenhayn, el antiguo director general, que ha hecho un trabajo muy bueno. Navas y Guirao han alabado la labor del director general saliente, Oscar Graefenhayn, en ayudas selectivas también hay una apuesta por el cine de animación y se ha subido el límite a 2,5 millones, ha concretado. En el caso de las coproducciones y los documentales se ha bajado el mínimo a 300.000 euros de coste mínimo del proyecto, que antes era de 400.000 euros para documentales y 700.000 euros para coproducciones, pero eso no es una novedad de último momento sino que ya estaba en la orden. El modelo a priori y después de haberlo estudiado me parece que responde a la voluntad de hacer un reparto bastante adecuado y coherente con la realidad del cine español y para impulsarlo, tanto el cine de la industria como el llamado cine de autor, el documental, la animación, el cortometraje, ha explicado. Quiero reunirme con el sector, hablar mucho y que ellos me cuenten. Respecto a la Filmoteca, ha anunciado que están, trabajando para encontrar un director o una directora lo antes posible, porque hay mucho trabajo por hacer, porque hay un problema en la parte de restauración y catalogación por una falta de personal, se jubila mucha gente y no hay un relevo. Estoy preguntando y asesorándome y barajando diversos perfiles, la idea es mantener el binomio que ya existe con Carlos Reviriego, el actual responsable de la programación de la Filmoteca. Con el nombramiento de Beatriz Nava se completa el equipo del Ministerio, ha anunciado Guirao en el acto, celebrado en la sede del Ministerio de Cultura. Queda pendiente algún nombramiento más, pero el núcleo fundamental ya está nombrado. En primer lugar quiero agradecerle a Oscar Graefenheim, como director saliente, el trabajo que ha realizado en estos últimos años y que todo el sector, por lo menos con el que yo he tenido la oportunidad de hablar, que no ha sido todo, pero casi todo, está muy satisfecho con el trabajo que ha hecho. Navas es la primera de los últimos cuatro directores del ICA procedente del sector del cine, los anteriores procedían del funcionariado e, incluso, del Parlamento Europeo, como fue el caso de Ignacy Wardans, en el cargo entre 2009 y 2010, y vinculada a la producción y la investigación. Navas, empezó a colaborar en la casa encendida como programadora de cine y luego ya formó parte del equipo, ha recordado el ministro. Es una persona muy especial dentro del mundo del cine porque conjuga, como pocas personas que yo conozco, la investigación, la acción y la gestión. Es una investigadora de cine y tiene una maravillosa tesis doctoral sobre Herzog, ha sido gestora durante muchos años programando en la casa encendida, ha también sido emprendedora, fundando hace unos años la plataforma en internet plat.tv. Para que la gente pudiera acceder libremente a la obra experimental de muchos autores españoles que no podía disfrutarse en ningún otro sitio, y en los últimos tiempos ha desarrollado labores de producción dentro del cine. Por lo tanto, creo que reúne todas las características, más de las que se tiene habitualmente, para desempeñar el cargo.